¡A ver cómo lo baila! ¡Arriba y seguimos! ¡Vamos! La otra saldí que estaba tan linda, hacia el parque del lago me fui. A ver cómo lo baila, hacia el agua, por mí ya lo agüiste, quiero ser feliz. Este puente aquí como esperando la morena hermosa yo vi, y pensando que era mi deseo, corriendo a su lado dentro de mi huir. Fui despacito, despacito a su lado, fui despacito, despacito me acerqué, Muy despacito, despacito me miraste Y con la luz me sentí a la rincón En el reflejo de las aguas y el arroz Muy firmemente se refleja nuestro amor Y en esta tarde de sonrisa sin caricia Se ha ocurrido el deseo de los dos ¡Ay, qué rico, rico! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! La otra jardín que estaba tan lindón Hacia el parque de un lago me fui Al perdí los deseos de los dos ¡Ay, qué rico, rico! ¡Ay, qué rico, rico! ¡Ay, qué rico, rico! ¡Gracias! ¡Gracias!